Ya empezó la temporada más hermosa del año. Prepárate para vivir una Navidad inolvidable con toda tu familia. Televisor LG de 50 pulgadas 599.95. Computadora Acer de 15.6 pulgadas 279.95. Comedor de 5 piezas 149.95. Refrigerador, lavadora o secadora, usted elige 399.95. Comienza desde ya todas tus compras y aprovecha estas grandes ofertas de la Curaçao.